Miles de años atrás, el hombre primitivo se dio cuenta de que para poder alimentarse necesitaba fabricar una herramienta que le permitiera cazar, y así inventó la lanza. También descubrió el fuego y se le ocurrió fabricar velas usando cebo y cera de abejas para controlar la luz. Mucho después, se puso a pensar que sería muy útil encontrar una forma de iluminar durante un periodo más prolongado, y así inventó la bombilla. A lo largo de la historia, los hombres inventaron todo tipo de cosas para sobrevivir, comer, transportarse y mantenerse comunicados. En cada época, se encontraron ante diferentes problemas, y debieron usar toda su imaginación y los recursos de su entorno para construir soluciones. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer? Soluciones para el futuro. Es el programa de Samsung que nos invita a revolucionar la imaginación usando la ciencia, la tecnología o las matemáticas. Si te encuentras estudiando en una secundaria pública argentina, de Paraguay, o en educación media pública de Uruguay, arma un equipo con tus compañeros, identifica un problema de la comunidad. Propongan una solución innovadora. Sube tu propuesta a www.soluciones-mediofuturo.com. Tienes tiempo hasta el 12 de agosto. Participa por importantes premios para tu equipo y tu centro educativo. ¡Anímate a ser un innovador del mañana!